Señorías, comparezco hoy ante esta comisión como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional en cumplimiento de lo previsto con la Ley 36 barra 2015-28 de septiembre de Seguridad Nacional para presentarles los informes anuales de Seguridad Nacional correspondientes a los años 2018 y 2019. Y es un gran honor. Como saben, ya comparecí con esta misma comisión tan solo unos meses después de mi nombramiento el 16 de octubre de 2018. Entonces, quizás algunas de sus señorías lo desconozcan, en cumplimiento de la norma presenté el informe anual de Seguridad Nacional de 2017. El informe anual de Seguridad Nacional de 2017 era de la Administración que nos precedía. Lo destaco porque este es un aspecto muy importante cuando hablamos de Seguridad Nacional, porque la Seguridad Nacional, entre todos, señorías, y ese ha sido el principio rector que ha inspirado a esta comisión desde sus inicios, es una política de Estado. Y, si me permiten, una política de Estado añadiría y suscribiría en esta y en otras tantas materias en la vida política española, pero también en la vida que debe ser compartida y consensuada. A partir de aquí, estructuraré esta intervención inicial en tres puntos, si les parece. En primer lugar, un repaso ejecutivo de los informes anuales de Seguridad Nacional de los ejercicios 2018 y 2019. Un balance, en segundo lugar, del desarrollo del sistema de Seguridad Nacional Nacional desde mi última comparecencia. Y, en tercer lugar, quisiera, para finalizar, como tercer punto, destacarles también la importancia de promover una cultura de Seguridad Nacional. Comienzo, por lo tanto, señorías, con la presentación de los informes anuales de Seguridad Nacional correspondientes a los años 2018 y 2019. Simplemente, como marco, permítanme contextualizarles los tiempos. El informe de 2018 fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 15 de marzo de 2019. Como saben, no se pudo presentar en comisión por la disolución del Congreso y el Senado ese mismo mes, con motivo de las pasadas elecciones generales del 28 de abril de ese año, y el ciclo electoral con hasta cinco elecciones en un año. Les recuerdo, elecciones generales, municipales, autonómicas, europeas y, nuevamente, elecciones generales el 10 de noviembre. Así, desde abril hasta casi final de año. Algo inédito en nuestra democracia, por primera vez en la historia en España, tuvimos cinco elecciones en un año. Por su parte, el informe anual de Seguridad Nacional correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobado, como es habitual en fecha, el 4 de marzo de ese año. Como también saben, llegó la pandemia y hasta hoy. Pero como el presidente de esta comisión puede acreditar, tras concluir la desescalada y, como fue mi compromiso, meses mucho antes, hemos activado la comparecencia a petición propia y ya estamos aquí. Señorías, un poco de historia en términos puramente ejecutivos para perimetrar los informes anuales de Seguridad Nacional. La elaboración de un informe anual de Seguridad Nacional por parte del Gobierno de España y su presentación en el Congreso es una práctica que empezó en el año 2013, después de que se aprobara la Estrategia de Seguridad Nacional de ese mismo año. Inicialmente, las comparecencias se sucedían ante la Comisión Constitucional para, posteriormente, abortarlas en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Ley de Seguridad Nacional prevista en la normativa 36 barra 2015 de Seguridad Nacional, que da vida a la comisión en la que hoy estamos. Dejen que les recuerde que, cuando hablamos de un bien tan supremo como la seguridad de los españoles, la elaboración y consiguiente presentación ante esta comisión de estos informes ha sido una de las aspiraciones prioritarias y renunciables de la presidencia del Gobierno. La misión, la finalidad y el propósito es hacer partícipes a las Cortes Generales, representantes máximas de la soberanía nacional, de las dimensiones que conciernen a la seguridad nacional. En ese ámbito, desde la óptica de la seguridad nacional, insisto, y ninguna otra óptica. En este sentido, para cumplir los objetivos propuestos, los informes tienen, diría, tres características. La primera, información y conocimiento. Se trata de poner a disposición la información más amplia posible, atendiendo al principio de transparencia que ha de guiar esta importante política pública y convertirla en conocimiento compartido para todos. La segunda, una visión integral de las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos. Hay que robustecer la resiliencia del Estado y de la ciudadanía ante el embate de cualquier crisis de seguridad, que en su vertiente más grave puede afectar a todos los parámetros de nuestra cotidianeidad. Y, en tercer lugar, una característica de consenso. Aspiramos a que esta comisión contribuya, a través del análisis, a evaluar colectivamente los escenarios y, así, abrir paso también al consenso necesario en una política de Estado, que es pilar fundamental de la vida de los españoles. Los informes anuales de seguridad nacional son, por lo tanto, por un lado, un buen instrumento para contribuir a la evaluación de nuestros avances, pero también de nuestras necesidades. Este ámbito es trascendental para garantizar la libertad, la protección y el bienestar de los españoles. Y, por otro, proporcionan una radiografía anual del estado de situación de las amenazas y desafíos a las que nos enfrentamos y permiten realizar un diagnóstico de los escenarios para diseñar políticas públicas útiles y determinar actuaciones adecuadas para anticipar, detectar y responder a cualquier reto o a cualquier crisis. Hay que subrayar también que estos informes son ejercicios colectivos y comprometidos por parte de todos los departamentos ministeriales, el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige y coordina su proceso de elaboración. Se articulan en torno a los quince ámbitos señalados como amenazas o desafíos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, en consonancia con la aproximación a un concepto de seguridad más amplio que potencia la componente de la seguridad humana. De este modo, quedan contemplados, por un lado, las amenazas que socavan la seguridad nacional, como son los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Por otro lado, también se contemplan los desafíos que incluyen la vulnerabilidad económica, la energética, la marítima, la del espacio aéreo y ultraterrestre, la ordenación de los flujos migratorios, las emergencias y catástrofes, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, así como las epidemias y pandemias. En cada uno de los quince ámbitos de la seguridad nacional se identifican los retos más acuciantes desde la óptica de la seguridad nacional. Y, al mismo tiempo, se detallan las realizaciones llevadas a cabo para paliarlos y aumentar así los umbrales de seguridad, siempre en una lógica, si me lo permiten, de cooperación interdepartamental. En los informes de 2018 y de 2019 se han incluido varias novedades, como me comprometí en mi primera intervención en esta comisión. Novedades que nacen con esta Administración y que comenzaron con la anterior nacida de la moción de censura. Existen apartados nuevos, que van más allá de la foto fija del Estado de la Seguridad Nacional, presentada en ediciones anteriores. Esta aportación refleja nuestro constante esfuerzo y el de todos los profesionales del Departamento de Seguridad Nacional, a quienes quiero reconocer públicamente a los más de ochenta su labor y sentido de Estado, por incorporar nuevos instrumentos de análisis que permitan dibujar un escenario de seguridad lo más amplio y transversal posible. En la edición de 2018 se decidió profundizar sobre el trabajo realizado y extraer lecciones de futuro para mejorar la seguridad en España y los españoles. Para ello se incorporó un apartado de tendencias que analiza la evolución de las amenazas y retos en un marco temporal más amplio, con una horquilla temporal, lo han podido comprobar, que se inicia en 2013. Esta es una de las diferencias respecto a otros informes anuales de Seguridad Nacional en este informe del 2018. Este mapa de tendencias también identifica los factores que desde 2013 impactan en el entorno de seguridad y hacen un seguimiento de su evolución para explorar escenarios de futuro. Se hizo, hay que decirlo, con la debida cautela, porque los cambios constantes del entorno de seguridad propios del siglo XXI dificultan extrapolar tendencias en España, en Europa y en todo el mundo, como la COVID-19 ha acreditado. La otra novedad que incorpora el informe de 2018 es un significativo aparato gráfico de apoyo, conformado por 91 figuras, que complementa el informe de retos y realizaciones y permite una lectura paralela de información cuantificable, a la vez que lo hace más amigable. Al menos es lo que intentamos. El objetivo final es contribuir a amplificar el mensaje del informe y acercarlo a un público cada vez más amplio, con el propósito de favorecer un mayor arraigo de la cultura de seguridad nacional en España, cuya promoción es uno de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional. Sin duda, debemos avanzar para que la sociedad española preste la necesaria atención al valor de su propia seguridad y también el esfuerzo que su consecución, a pesar de que es imposible garantizar una seguridad total, conlleva al Gobierno de España, a todas sus instituciones y al conjunto del Estado. Por ese motivo, promover y fomentar una cultura de seguridad nacional, inclusiva e integral, es un reto prioritario e imprescindible, además de un eje vertebrador de esta política de Estado para avanzar en este compromiso con la ciudadanía que analizaremos más adelante. Por su parte, en el informe de 2019 se ha incluido un novedoso estudio sobre la percepción de riesgos para España en atención a su potencial impacto y probabilidad de ocurrencia. Un estudio hijo de su tiempo, el año 2019, con la mirada de 2019. Se trata de un nuevo apartado de análisis de riesgos para el periodo 2019-2022 y complementa el esquema del escenario de seguridad delineado por el informe de 2019 con una visión de los potenciales riesgos de entonces. Se elaboró sobre la base de una encuesta en la que participaron 116 expertos, procedentes tanto de la Administración pública como de centros de pensamiento y ámbitos académicos. Ha sido un ejercicio académico inmejorable, nunca realizado por el Departamento de Seguridad Nacional desde su nacimiento, pero que la COVID-19 ha envejecido estos meses. ¿Cómo sucede en la historia de la humanidad con cualquier disrupción o hecho relevante que nos marca un antes y un después? Y la COVID-19 lo es. Por todo ello, quisiera hacerles un primer anuncio. Las estrategias de seguridad nacional, señorías, hasta ahora han tenido una vigencia de cinco años. En la última Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2017, por ejemplo, se establecieron 15 ámbitos como referencia de las amenazas y los desafíos a los que se enfrenta nuestro país en materia de seguridad nacional. Ámbitos que, lejos de ser, si me lo permiten, inmóviles y desarrollarse de manera independiente, evolucionan con un fuerte dinamismo y se interrelacionan entre sí. En el año 2020 es más fácil entender esta reflexión que en años anteriores. Estoy convencido. Esta interdependencia se ha podido comprobar durante la crisis de la COVID-19, que ha afectado a cuatro de estos ámbitos epidemias y pandemias, seguridad económica, ciberseguridad, emergencias y catástrofes. Por no entrar a profundizar en factores como la desinformación o el orden público, no podemos descartar que cualquier nueva amenaza en el futuro pueda afectar a más ámbitos. Resulta oportuno e inteligente volver a evaluar los ámbitos definidos en la seguridad nacional, medirlos, auditarlos y analizarlos. Desde estas bases les anuncio que vamos a impulsar una nueva estrategia de seguridad nacional antes de que finalice el año 2020. La nueva estrategia debe nacer desde una visión. España se construye desde el Gobierno y desde la oposición. Será una estrategia de seguridad nacional que entrará en vigor en 2021, que actualizará la estrategia del 2017 y en esta renovación de la estrategia de seguridad nacional, que tiene cualquier renovación, cualquier revisión, cualquier actualización, una metodología de trabajo dentro del Ejecutivo muy estricta, pero sí queremos, por primera vez, antes de iniciar este proceso operativo y después, antes y después, que la nueva estrategia de seguridad nacional sea el resultado del trabajo de base de esta comisión. De Gobierno y oposición, les tiendo la mano para que nos pongamos manos a la obra para comenzar su proceso de renovación este mismo mes de julio, para lo que les convocaremos en el Palacio de la Moncloa al Departamento de Seguridad Nacional, donde ya hemos tenido en alguna ocasión de poder estar a algunos miembros de la comisión juntos en él. Quisiera realizarles también un segundo anuncio. Les comunico que aprobaremos en Consejo de Ministros antes de final de año un anteproyecto de ley de aportación de recursos a la seguridad nacional. A este respecto, les recuerdo lo que la Ley de Seguridad Nacional dedica en el título cuarto, bajo la epígrafe Contribución de Recursos a la Seguridad Nacional al respecto. En plaza establecer los principios básicos que deben regir esa contribución de recursos, la participación que corresponde a las diversas administraciones públicas en el sistema o los instrumentos que van a permitir organizarla, como el catálogo de capacidades y los planes de preparación y disposición de recursos humanos y medios materiales. La disposición final tercera de la ley dispone que el Gobierno debe remitir al Congreso de los diputados un proyecto de ley sobre la materia en el plazo de un año, desde la aprobación de la ley. Pues bien, cuando este Gobierno, asumió sus responsabilidades, no se había aprobado ningún borrador, pero como todos y cada uno de los elementos para desarrollar el sistema de seguridad nacional desde que llegamos, pues nos procedimos a elaborarlo. El borrador ya lo tenemos. Como anteriores iniciativas, como consecuencia de las cinco elecciones en un año, no dio tiempo a presentarla ante las Cortes porque fueron disueltas, como recordarán, en marzo del XIX. El borrador de la ley, que se está actualizando a la luz de la experiencia de la crisis del coronavirus, en particular, se ocupa básicamente de la elaboración del catálogo de capacidades de los sectores estratégicos para la seguridad nacional y de los correspondientes planes sectoriales de aportación de recursos. Esperamos contar también con el apoyo de esta comisión, con su trabajo, con sus propuestas, con su iniciativa para su aprobación. Señorías, procedo desde este marco, desde este concepto y bajo estas premisas de futuro, una nueva estrategia de seguridad nacional 2020 y el impulso de una ley de aportación de recursos al sistema de seguridad nacional, a exponer el contenido de los informes de los ejercicios 2018 y 2019. Son varias las tendencias identificadas ya entonces, en 2018 y 2019, que permanecen en nuestros días y que nos permiten delinear un panorama de seguridad más complejo, geopolítico y cambiante, donde las amenazas están cada vez más interconectadas. Repasemos algunas de ellas. En primer lugar, a pesar de encontrarnos firmemente situados en la era de la interdependencia, aunque la globalización o, si quieren, la mundialización está actualmente muy cuestionada y el proteccionismo es un hecho que el sistema multilateral construido tras la Segunda Guerra Mundial parece estar fragmentándose. Está dando paso a un escenario geopolítico más competitivo que se manifiesta no solo en esferas físicas de la seguridad, como el dominio espacial, sino predominantemente en el ciberespacio. La preponderancia de las amenazas híbridas y la velocidad del desarrollo tecnológico son parámetros que contribuyen a la complejidad del panorama mundial de seguridad. En segundo lugar, en un mundo interdependiente sabemos también, por experiencia, que frente a desafíos desconocidos se acorta la distancia entre situaciones de normalidad y emergencia. Así prevalecen las zonas grises con niveles de confrontación que no llegan a la agresión, pero que son altamente desestabilizadores. Las amenazas híbridas, que combinan el uso de la fuerza militar con otros elementos como los ciberataques, la manipulación de la información a través de internet y las redes sociales o la presión económica y financiera son la nueva norma. De forma cotidiana, registramos también operaciones de desinformación y subversión, dirigidas a movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública y así desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales. Y en tercer lugar, y de manera, yo diría, muy particular, las amenazas híbridas y la desinformación se han convertido también en elementos de atención prioritaria, como por ejemplo, en la necesidad de proteger la integridad de los procesos electorales europeos, nacional y autonómicos celebrados como en el pasado mayo de 2019. El plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación de diciembre de 2018 y el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado el 15 de marzo de 2019 en el seno del Consejo de Seguridad Nacional son, por ejemplo, iniciativas orientadas a reforzar las garantías para el normal desarrollo de unos procesos democráticos sin interferencias indebidas. Este es el mundo en el que vivimos en lo estructural, desde una visión puramente vertical, interdependencia, distancias que se acotan entre normalidad y emergencia, amenazas híbridas, desinformación… Pero esto es una dimensión vertical, también hay otra dimensión horizontal, con grandes tendencias como la rapidez y el impacto del desarrollo tecnológico, así como su potencial generador de disrupción, tanto en clave positiva como negativa, junto al acceso casi inmediato, si me lo permiten, de importantes volúmenes de información y al desarrollo socioeconómico derivado de las nuevas tecnologías. Hay que valorar interrogantes también respecto del control de los datos, el ensanchamiento de la brecha de desigualdad o la transformación de los patrones de empleabilidad. Estos y otros interrogantes demandan una gobernanza justa de tecnologías adyacentes como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la robotización o la nanotecnología, que tendrán cada vez implicaciones más relevantes para la seguridad nacional. Con todo, la complejidad creciente, la ambigüedad y la disrupción tecnológica son constantes que apuntan a una mayor incertidumbre y que, a su vez, impregnan los 15 ámbitos materiales de la seguridad nacional, cuya descripción ocupa el apartado central de los informes anuales de seguridad nacional del ejercicio 18 y del ejercicio 19. Los informes dedican un capítulo específico, como habrán podido comprobar, a cada uno de los 15 ámbitos, que procedo a sintetizarles. Seré, insisto, muy ejecutivo e iré realmente a lo molecular. En defensa nacional, que es el primer capítulo, es el correspondiente a los conflictos armados, la mayor competición geopolítica e inestabilidad regional, revivan los conflictos armados y requieren la constante adaptación de los recursos que el Estado dedica a la defensa nacional. En el periodo 2013-2018 destacan dos tendencias. La primera se asocia a un contexto de incertidumbre en las relaciones internacionales, en la que el centro de gravedad se desplaza cada vez más hacia el área Asia-Pacífico. La segunda es el creciente protagonismo que están cobrando en los últimos años los conflictos híbridos que combinan el uso de la fuerza militar con otros elementos como ciberataques, manipulación de la información a través de Internet y redes sociales o vectores de presión económica. La principal tendencia en el periodo 2018-2019 es, sin duda, la consolidación de la contribución de España a la paz y la seguridad internacional. España se manifiesta como un socio fiable y comprometido mediante la participación en el exterior de nuestras fuerzas armadas, en misiones y operaciones de disuasión y defensa y de apoyo a la lucha contra el terrorismo, pero también a través del despliegue de efectivos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en misiones de gestión civil, de crisis y de mantenimiento de la paz. En 2019 se cumplieron 30 años de la participación de España en misiones internacionales de paz y seguridad, un esfuerzo nacional que refuerza la cooperación con nuestros principales socios y aliados, en especial en el seno de la Unión Europea, donde somos el mayor contribuyente de efectivos a las misiones militares y también de la OTAN. De esta forma, subrayamos nuestro firme compromiso con la solución pacífica de controversias por la vía multilateral a través del papel protagonista de las organizaciones internacionales más importantes, tanto en el ámbito de la seguridad como de la defensa, donde el liderazgo de Naciones Unidas es fundamental para la legalidad y legitimidad en la resolución de cualquier conflicto. En lucha contra el terrorismo, que es el segundo ámbito de la seguridad nacional, en España la amenaza del terrorismo internacional yihadista no se ha disipado. El surgimiento, la consolidación y el declive del Daesh en la zona sirio-iraquí ha marcado la actividad terrorista en los últimos años, definida por la pérdida de control de territorio desde 2015. Pero frente a la supuesta decadencia estructural y territorial del Daesh, hay que ponderar el surgimiento de otras interacciones de la amenaza, como la adhesión de grupos yihadistas de carácter local al Daesh, su asentamiento en Libia, el incremento de la amenaza terrorista en el Sahel y en el sudeste asiático, o la persistente amenaza de Al-Qaeda y sus franquicias locales. Por tanto, nuestro foco de preocupación ha evolucionado y ahora tenemos que considerar células autóctonas y actores solitarios autorradicalizados que realizan acciones indiscriminadas contra objetivos blandos, mediante el uso de medios poco sofisticados en ocasiones fabricando sus propios explosivos. La presencia de combatientes terroristas extranjeros y la fuerte actividad de propaganda online, con un aumento significativo de la propaganda en español, son también objeto de estrecho seguimiento. Estos cambios en el panorama nacional y la evolución del terrorismo en España han hecho necesario también que en enero de 2019 el Consejo de Seguridad Nacional aprobara la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, documento marco a partir del cual se desarrollan líneas de acción y planes de lucha contra el terrorismo. Un reflejo de esta situación de riesgo es que el nivel de alerta antiterrorista en España durante 2019 se situó en un nivel 4, que como saben es riesgo alto, sobre 5, que sería riesgo muy alto, vinculado fundamentalmente al riesgo derivado de la amenaza yihadista. Este nivel de riesgo 4 se ha visto reforzado con medidas especiales de seguridad en cinco ocasiones cuando se ha apreciado un incremento del nivel de amenaza. Respecto a los datos, en 2019 se realizaron 58 detenciones por terrorismo en España, en 32 operaciones distintas en la lucha contra el terrorismo yihadista, duplicando el número de detenidos de 2018 y recuperando la tendencia al alza que se había observado entre 2015 y 2017. En el caso del crimen organizado, otro ámbito trascendental de la seguridad nacional, la amenaza continúa en permanente evolución, se caracteriza por su transnacionalidad y adaptabilidad. Capaz de interactuar con otras amenazas como el terrorismo, la criminalidad organizada se muestra cada vez más diversificada en sus estructuras y métodos operativos. En el nuevo escenario criminal proliferan también los grupos de carácter policriminal y se consolida la dinámica del crimen como servicio. Las principales actividades criminales llevadas a cabo por grupos organizados son el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, los fraudes a la hacienda pública y el tráfico ilícito de armas. Para hacer frente a estas amenazas y teniendo en cuenta los cambios experimentados especialmente en materia tecnológica, en 2019 deben saber que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la nueva estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave 2019-2023. Respecto a la no proliferación de armas de destrucción masiva, otro ámbito de la Seguridad Nacional, entre 2013 y 2019, los principales focos de preocupación han sido el que recurran a estas armas para conflictos internos o interestatales y el desvío de estas armas actores principalmente de naturaleza insurgente o terrorista. Además, existe una parálisis en prácticamente todos los foros tradicionales de no proliferación de armas de destrucción masiva debido a la desconfianza, rivalidad y lógica obsolescencia de parte de los tratados fruto de la evolución de las tecnologías y la aparición también de nuevos actores. Para hacer frente a esta amenaza, en 2018 se constituyó el Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, presidido por el secretario de Estados Unidos Exteriores, y en 2019 se formó un grupo de trabajo para la creación y puesta en marcha de la Comisión Nacional de Biocustodia, un aspecto que siempre además ha interesado en el histórico de esta comisión. El objetivo era dar cumplimiento al mandato del Plan Nacional de Biocustodia, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en enero de 2019. Este Plan Nacional de Biocustodia fue una de las reivindicaciones que me encontré en mi primera comparecencia en esta comisión. En términos del ámbito de la contrainteligencia, decirles que las principales tendencias en este periodo han sido el incremento en la agresividad por parte de algunos servicios de inteligencia, la extensión del ciberespionaje como una práctica habitual y el incremento también de acciones de desinformación, a menudo destinadas a influir en procesos políticos y sociales. En España, varios servicios de inteligencia extranjeros han ampliado su presencia y también se ha observado un aumento en los intentos de adquisición de información en los ámbitos científico y tecnológico. En este ámbito ha sido de especial relevancia la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del procedimiento de actuación contra la desinformación, una herramienta que da respuesta a las exigencias marcadas por el Plan de Acción contra la Desinformación, aprobado por la Unión Europea en diciembre de 2018. En materia de ciberseguridad, dos son las principales tendencias. En primer lugar, debido a la creciente hiperconectividad, al Internet de las cosas y al uso generalizado de la nube, ha aumentado la superficie de vulnerabilidad a amenazas complejas y, en consecuencia, se ha incrementado el del número, alcance y sofisticación de los ciberincidentes gestionados por los centros competentes. En segundo lugar, en ciberseguridad se ha producido la conformación del ciberespacio como un escenario de relevancia geoestratégica. En este sentido, la sensibilización ciudadana y de las empresas, así como la capacitación profesional, son cada vez más imprescindibles para impedir que los incidentes de ciberseguridad puedan impactar seriamente en el bienestar social o la salvaguarda de las infraestructuras críticas que proveen servicios esenciales a la sociedad. Señorías, hay que destacar en este punto la aprobación en abril de 2019 de la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad por el Consejo de Seguridad Nacional. La estrategia contempla actuaciones de prevención y acción constante en el ciberespacio, tales como la ciberdefensa activa, la respuesta o la resiliencia y propone la creación, es muy importante, de un foro nacional de ciberseguridad para potenciar la participación de la sociedad civil en el ámbito de la ciberseguridad. La constitución de este foro está prevista para los próximos días y, por supuesto, participa la sociedad civil y hay una colaboración público-privada. En el ámbito marino, en la seguridad marítima, se han visto reflejadas las grandes tendencias geopolíticas, económicas, tecnológicas y medioambientales identificadas en la Estrategia de Seguridad Nacional actualmente en vigor. Así, en los últimos años hemos presenciado el aumento de la rivalidad en escenarios como el Atlántico Norte, el Mediterráneo o el mar del sur de China, el incremento del comercio marítimo internacional y de las cifras de tráfico portuario, medio por el que circula, no hay que olvidarlo nunca, cerca del 60% de nuestras exportaciones y del 85% de las importaciones españolas. Existe en este ámbito una mayor vulnerabilidad asociada a la tecnologización y automatización de la cadena global de suministros y se está produciendo una degradación progresiva del medio marino. En 2018 el Estrecho de Gibraltar y el mar de Almugrán se han conformado, además, como escenarios estratégicos en cuanto a la inmigración irregular y los tráficos ilícitos. El fuerte aumento de la inmigración irregular por vía marítima conlleva, además del control de la frontera exterior de la Unión Europea, el desafío de garantizar la protección de la vida humana en el mar. A nivel nacional, las cifras de 2018 muestran una actividad incesante en materia de salvamento marítimo. En 2018, tras producirse el cambio de gobierno y en respuesta a los principales retos, se llevaron a cabo cuatro medidas que quiero recordarles. La primera, la creación de la autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y aguas adyacentes. La segunda, la aprobación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para hacer frente al narcotráfico y las redes del crimen organizado. En tercer lugar, la aprobación del Plan Integral para el Campo de Gibraltar para el incremento de la plantilla de jueces y fiscales en el territorio. Y, en cuarto lugar, la aprobación del Real Decreto Ley 16-2018, del 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas. En lo relativo a la inmigración irregular, por vía marítima, las cifras de 2019, como habrán podido contemplar, reflejan una disminución de aproximadamente un 50% respecto del año anterior, invirtiendo la tendencia al alza de los últimos cinco años. Con el objetivo de impulsar la seguridad en el ámbito marítimo, con acciones fundamentadas en la colaboración interdepartamental, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 15 de marzo de 2019 el Plan de Acción de Seguridad Marítima. Por su parte, en cuanto a la seguridad aeroespacial, el dominio aeroespacial, el espacio aéreo y ultraterrestre, ha adquirido una relevancia estratégica de primer orden, pues ofrece posibilidades y vías de progreso gracias a las nuevas tecnologías, como también, todo hay que decirlo, escenarios de confrontación. La seguridad de gran parte de los sistemas críticos del Estado depende del buen funcionamiento de los servicios que se proporcionan en el ámbito aeroespacial. La propensión hacia un mayor uso de la tecnología vía satélite, el aumento del transporte de mercancías y de personas por vía aérea, así como de vehículos aéreos no tripulados, hablan de un uso extensivo de este espacio. La normativa nacional se encuentra en constante revisión para hacer frente a las nuevas amenazas. De este modo, en 2018, la Dirección General de Aviación Civil elaboró el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España para el periodo 2018-2021. Por consiguiente, el 12 de abril de 2019, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. Esta estrategia, novedosa en España, recoge las principales amenazas y desafíos que se producen en este ámbito para determinar las medidas necesarias para contrarrestarlas, reducirlas o neutralizarlas. Otro ámbito imprescindible para asegurar la correcta provisión de los servicios esenciales para la sociedad lo constituyen la seguridad de las infraestructuras críticas. Ya en 2014 comenzó la implantación de un modelo para la planificación estratégica de su seguridad sobre la base del sistema de protección de las infraestructuras críticas, que es precursor y referente mundial por la incorporación de conceptos fundamentales como la seguridad integral o la colaboración público-privada. En el marco del proceso de implantación del sistema de protección de infraestructuras críticas en 2018, la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprobó el plan estratégico sectorial de la alimentación, el del transporte urbano y metropolitano y el del sector de la salud. Durante este periodo han aumentado los ciberataques a los sectores estratégicos, siendo los más afectados los troncales, el financiero, el tributario, el energético y el relativo al transporte. Concretamente en 2019 se reportaron un total de 89 incidentes relacionados con la seguridad física en los sectores estratégicos frente a los 22 registrados en 2018 y los 54 del año 2017. Estas cifras nos muestran perfectamente la dimensión creciente de este fenómeno que relaciona más tecnología y más amenaza. En el ámbito de ciberseguridad se gestionaron un total de 8.086 incidentes, 818 incidentes en operadores de titularidad privada y 7.268 en operadores de titularidad pública. En el ámbito económico y financiero, la principal tendencia durante este periodo, previo a la emergencia de la COVID-19, había sido la recuperación económica, basada en la fortaleza de las exportaciones, el consumo, la inversión empresarial y la progresiva inversión residencial, donde destacaba el elevado ritmo de creación de empleo. Sin embargo, en el informe de 2019 se subraya una desaceleración del ritmo de recuperación debido a los factores como el proteccionismo comercial, el proceso y desenlace abierto del Brexit, la ralentización económica mundial y las transformaciones estructurales que necesita España. No obstante, la grave situación actual causada por el coronavirus, que Naciones Unidas ha calificado como la peor crisis vivida desde la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado el marco. Las previsiones económicas en todos los países de nuestro entorno prevén en términos más concretos, en el caso de España, para 2020 una caída del PIB del 9% en un escenario de recuperación temprana o del 11,6% o de más del 12%, como el FMI marcaba ayer, en un escenario de recuperación gradual. Para posteriormente, eso sí, todos coinciden, en el año 2021 volver a obtener números positivos con un crecimiento de la economía entre el 7,7% en el primer escenario y del 9,1% en el mundo en estas estadísticas o en otras previsiones. En cualquier caso, siempre hay que recordar que se tratan de previsiones y que, como previsiones, tienen una alta probabilidad de ser revisadas. Existen los cisnes negros, señorías, pero también existen los cisnes blancos. Vayamos paso a paso. Lo importante es estructurar la respuesta económica en tres fases. Una primera de resistencia, que impulsamos con celeridad tras la irrupción de la pandemia. Una segunda de reactivación, en la que estamos inmersos, como por ejemplo con los acuerdos con el sector de la automoción o el turismo, así como con los grandes acuerdos con los agentes sociales, con patronal y sindicatos, pero también promoviendo una respuesta europea a la altura del desafío para España y Europa. Y una tercera fase de relanzamiento, que desde las bases de los acuerdos anteriores nos va a permitir recuperar un crecimiento robusto de la economía española. En términos de seguridad energética, otra de las dimensiones de la seguridad nacional, los esfuerzos por proporcionar un suministro de energía sostenible a un precio asequible en un contexto de transición hacia una economía descarbonizada han caracterizado fundamentalmente los dos años, el XVIII y el XIX. La política energética nacional se encuentra en un momento clave de transición hacia un modelo sostenible en clave medioambiental, también como económica y socialmente, y está condicionada por la normativa europea en materia de energía y clima derivada de los acuerdos de París de 2015. El Gobierno de España lo tiene claro, la España de los próximos años es una España verde, digital e inclusiva. La creciente concienciación internacional respecto a los efectos del sector energético en el clima está produciendo también un aumento significativo de las tecnologías renovables, no obstante la dependencia energética de España, como saben, respecto al exterior sigue siendo una constante de nuestro perfil energético. En 2019 se envió el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 a la Comisión Final. En lo que respecta a la seguridad, en 2019 de los 804 incidentes registrados en operadores estratégicos, 143, es decir, el 17,79% del total, afectaron al sector energético y nuclear, colocando a este sector en el tercer puesto de los más atacados en España, después de los sectores financieros y de transporte. Por lo que se refiere a los flujos migratorios desde 2015, cuando se diagnosticaron deficiencias en la ordenación de flujos masivos, la gestión migratoria adquirió una especial relevancia en los Estados miembros de la Unión Europea y sus instituciones, así como en la preocupación social. La principal tendencia del periodo ha sido el incremento significativo de la llegada de inmigrantes a Europa y España, específicamente procedentes de África. En total se registran 64.421 personas que llegaron a España de forma irregular en 2018, le recuerdo un 131% más que en 2017, para en 2019, ya tras el cambio del Gobierno, producirse un descenso del 50% de estas llegadas respecto al año anterior, como resultado de la implementación de muchas de las nuevas medidas por parte de las distintas Administraciones públicas que ya les he relatado con anterioridad. Además, se sumó la creación en 2018 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios y de la ya mencionada Autoridad de Coordinación. La gestión del flujo de inmigración irregular requiere una amplia política que contemple la coordinación interna y la potenciación del control fronterizo, pero también el robustecimiento de los sistemas de alerta temprana y las capacidades de gestión, de acogida y de retorno de los inmigrantes en colaboración con los países de origen y tránsito. La atención humanitaria y la visión de la contribución de la inmigración para superar retos como el demográfico. Con la finalidad de tener una visión integral del fenómeno migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional ha implantado un cuadro de mando integral en el que se analizan 85 variables, lo que nos permite conocer mejor el desafío de la inmigración irregular. En cuanto a la protección ante emergencias y catástrofes, la tendencia apunta a un incremento de la variabilidad meteorológica y la desestacionalidad que se ha materializado en periodos de fuerte sequía meteorológica o hidrológica en España. Las inundaciones han consolidado como el fenómeno más dañino en este ámbito de la seguridad nacional. Tanto es así que en 2019 las inundaciones fueron del fenómeno natural que más daños causó en España, de las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Euskadi, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia estuvieron especialmente afectadas por todas ellas. En contraste, una nueva sequía afectó a España durante 2019, después de que en febrero de 2018 se diese por finalizada la que había afectado a la mayor parte de las regiones desde 2017. Como saben, además, la importancia de los incendios forestales es inherente a un país con clima mediterráneo como España. Debido a los esfuerzos mantenidos, la tendencia es decreciente respecto del número de incendios y de la superficie quemada, con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento integrador de todas las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes. El Consejo de Seguridad Nacional aprobó en 2019 la Estrategia Nacional de Protección Civil. La seguridad frente a pandemias y epidemias fue uno de los ámbitos que se incluyeron por primera vez en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. La Estrategia menciona la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la población y desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas sanitarias, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las Administraciones implicadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y, de hecho, se cuentan con varios planes de respuesta que se han elaborado siempre en base a la experiencia y el conocimiento de las epidemias sufridas en el pasado. En el caso particular del SARS, el Protocolo sobre la Vigilancia y el Control del Síndrome Respiratorio Agudo Severo fue elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología en 2004. El Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe es del año 2005, actualizado un año después. El Protocolo de Salud Pública, el 16 de julio de 2015, fue actualizado el 13 de enero de 2020. O el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores, el dengue, el chichunguya, el zika, es de abril de 2016. La situación epidemiológica mundial a causa del coronavirus que hoy nos ocupa es prueba de que el creciente volumen de viajes internacionales, los grandes movimientos de población, las enfermedades animales y la circulación de microorganismos serán retos constantes que exigen de toda nuestra atención y preparación para prever y, en su caso, preparar la respuesta a través de un planeamiento integral e inclusivo. En el informe, como verán también, las toxinfecciones alimentarias han supuesto una amenaza para la salud pública en España durante 2019. Les recuerdo específicamente el brote de listeriosis en Andalucía asociado al consumo de carne y mechada. Como saben, tuvo un especial impacto tanto mediático como de salud, dada su virulencia. Esto, junto con el incremento de los casos de botulismo observados, son retos o desafíos a los que hay que prestar especial atención. Por último, la preservación del medioambiente es un ámbito cada vez más relevante de la seguridad nacional y también es objeto de una creciente concienciación y preocupación mundial. La tendencia normativa está marcada por el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero para reconducir las temperaturas globales a los niveles anteriores a la actividad industrial. La Organización Metrológica Mundial ha confirmado que en el año 2019 fue el segundo más cálido registrado después de 2016 y la media de la temperatura global estuvo en 1,1 grados por encima de la era preindustrial. En España se mantiene la tendencia iniciada ya en el año 1961 de aumento de la temperatura media anual con incrementos significativos. El incremento de las temperaturas, la subida del nivel del mar o la desertización están generando dinámicas devastadoras con un incremento de magnitud y frecuencia de fenómenos adversos, olas de calor, sequías o incendios. Como consecuencia de estos fenómenos se producen desplazamientos significativos de población, se encrudecen los conflictos y las disputas por los recursos naturales, en especial el agua. Lograr una transición ecológica justa y segura con un suministro energético diversificado de manera sostenible económica y medioambientalmente es crucial para España. En este ámbito, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia para la coordinación entre Administraciones públicas, en la evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y a lo largo de 2018 y 2019 se desarrolló siguiendo los requerimientos de los diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte. Una evaluación global del plan para conocer los avances logrados y los retos pendientes hasta la fecha. Como gesto del decidido apoyo del Gobierno al medioambiente, en diciembre de 2019 se celebró en Madrid, bajo la presidencia chilena, la 25 Conferencia Internacional sobre la Cumbre del Clima, la COP25. La convención supuso un enorme esfuerzo organizativo para que hicimos como Gobierno de España en tan solo un mes. Recibimos más de 20.000 personas de más de 195 países, más de 50 jefes de Estado, gobiernos y altos mandatarios de organizaciones internacionales y dando cabida a la representación de un gran número de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. La finalidad de los informes anuales de seguridad nacional es estar mejor preparados y adaptados a las exigencias de la seguridad nacional. Una de las utilidades de los informes es evidenciar y visibilizar oportunidades o vacíos allí donde existan, redundancias donde se produzcan y, desde la evidencia científica o empírica, poner en marcha planes de prevención y mejorar en suma la sinergia de la acción conjunta del Estado. Parte de este esfuerzo implica incardinar como ejes transversales de nuestras políticas factores clave como la Agenda 2030, la Agenda 2030, la adaptación a la nueva economía digital o la definición de la voz de España en la Agenda de Seguridad Internacional. Requiere también la capacitación de profesionales y la concienciación de los ciudadanos. Por todo lo expuesto, apostamos por una política de seguridad nacional integral y dinámica, que supere cualquier noción arcaica o cerrada y que esté totalmente abierta y coordinada. Compartir e integrar eficazmente la información debe ser el fundamento básico de esta política de Estado, que debe orientarse en un entendimiento amplio de la seguridad, en una seguridad humana, si me lo permiten, anclada en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, en un multilateralismo eficaz, en el que nos veamos reflejados y que nos permita avanzar hacia una globalización más justa y sostenible. Avanzo en mi exposición inicial, señorías, con el segundo punto que quisiera tratar con ustedes, que es el relativo al balance en el desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional. Durante la anterior legislatura nos comprometimos a consolidar, fortalecer y dinamizar el Sistema de Seguridad Nacional. El objetivo evidente era el de elevar las cotas de seguridad para proteger así nuestras libertades y garantizar nuestra preparación ante las eventuales amenazas y desafíos. La base del sistema es la integración de medios, la fusión de información y la adopción de procedimientos y protocolos de trabajo que sean útiles para armar sinergias y dotar de coherencia y consistencia a la política de seguridad nacional. En este sentido, el balance de actividad en la anterior legislatura y hasta la fecha ha sido, como verán, muy significativo. Ha habido avances tanto en la integración horizontal del sistema entre los departamentos ministeriales y organismos de la Administración General del Estado como en la integración vertical entre la Administración central y la autonómica. En términos orgánicos del sistema y del planteamiento político-estratégico del Departamento de Seguridad Nacional, las realizaciones llevadas a cabo se podrían categorizar en torno al Consejo de Seguridad Nacional y sus órganos colegiados de apoyo, al Comité de Situación y la Gestión de Crisis y a la Conferencia Sectorial. En relación con el Consejo de Seguridad Nacional, actor principal y vértice en un sistema abierto y modular, se han celebrado siete reuniones desde julio de 2018, una cadencia marcadamente superior a tiempos anteriores. Max y Messi tienen en cuenta que durante varios meses del 2019 el Gobierno estuvo en funciones. Si descuentan los meses en los que hemos estado en elecciones en tan solo un año y medio, han sido siete reuniones del Consejo de Seguridad Nacional frente a cinco en tres años antes del cambio político, de ellas tres presididas por su Majestad el Rey como jefe del Estado. El Consejo está progresivamente ampliando, además, las capacidades del sistema y creando nuevos órganos de apoyo para hacer frente a los grandes retos de seguridad en un marco de dinamismo creciente. Me gustaría destacar, señorías, la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, celebrada hace tan solo tres días, donde cada una de las autoridades delegadas y los vicepresidentes expusieron los diferentes aspectos de la gestión de crisis de la pandemia del coronavirus, en la que el presidente anunció la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que hoy les he oficializado para establecer líneas de acción mucho más transversales e integradas, que aprovechen la inteligencia artificial, la mecanización de procesos, lo que permitirá al Gobierno una mejor gestión. Así, el impulso de esta nueva etapa en la actividad del Consejo de Seguridad Nacional ha tenido su reflejo también en la actividad constante de sus órganos colegiales de apoyo, los comités especializados y los consejos nacionales, cuya secretaría técnica política y órgano de trabajo permanente es ejercida por el Departamento de Seguridad Nacional. El propósito de estos órganos es el intercambio de información, con el propósito, la misión, el objetivo de establecer sinergias y prioridades de actuación en materia de ciberseguridad, seguridad marítima, inmigración, seguridad energética, no proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo y seguridad aeroespacial. Me gustaría destacar, en primer lugar, la actividad llevada a cabo en el ámbito de la ciberseguridad, dada su transversalidad y trascendencia para la mayoría de las actividades políticas, sociales y económicas de nuestras sociedades modernas. El Consejo Nacional de Ciberseguridad, que se ha reunido en ocho ocasiones durante este periodo, ha desarrollado un modelo de gobernanza nacional de ciberseguridad integral y avanzado. Su propósito es el de hacer frente a las ciberamenazas y al uso ilegítimo del ciberespacio mediante acciones de desinformación y actividades ilícitas. De acuerdo con el último estudio de la Unión Internacional de Comunicaciones de las Naciones Unidas, España está en el puesto número siete en el índice de ciberseguridad global. Es fruto del trabajo de muchos años alcanzar esta posición, un ranking que mide la evolución y el progreso de todos estos años. Sin embargo, es importante no bajar la guardia, de modo que se ha seguido desarrollando el modelo con iniciativas como la aprobación del Centro de Operaciones de Seguridad de la Administración General del Estado, en enero de 2019, o la creación de un grupo de trabajo del Consejo, bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, como punto de contacto único para tratar los aspectos de la amenaza híbrida. A la actividad diversa que se ha desarrollado en el seno del Consejo Nacional de Ciberseguridad se suman los esfuerzos de la Comisión Permanente de Ciberseguridad, que se ha reunido también en varias ocasiones para asegurar a nivel operacional la coordinación interministerial ante incidentes o situaciones que requieran activar el sistema de gestión de crisis y apoyar a nivel estratégico la toma de decisiones. Asimismo, a través del Departamento de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional actúa como punto de contacto único con otros países de la Unión Europea en el sistema que diseña la Directiva NIS, que busca mejorar la seguridad de las redes y sistemas de información dentro del territorio europeo. Finalmente, tal y como contempla la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada en marzo de 2019, se ha acordado crear un Foro Nacional de Ciberseguridad, que tal y como les he expuesto con anterioridad, su constitución se producirá en los próximos días. Este órgano será un modelo de cooperación público-privada tan necesaria en el ámbito del ciberespacio. Volviendo a la arquitectura del Sistema Nacional de Seguridad, esta se sigue desarrollando de forma natural y progresiva para adaptarse al escenario estratégico de seguridad actual, con dos nuevos órganos de apoyo, el Comité Especializado contra el Terrorismo y el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. El terrorismo constituye una de las principales amenazas que pueden socavar la seguridad nacional. Se trata de un fenómeno con una enorme capacidad desestabilizadora que, como todos ustedes saben, contribuye a debilitar las instituciones del Estado y minar la buena gobernanza política, económica y social. Como consecuencia del desarrollo tecnológico, el terrorismo ha visto ampliado su acceso a recursos y su capacidad de financiación, reclutamiento, adoctrinamiento y propaganda. Por ello, la materialización de acciones terroristas contra personas, infraestructuras críticas o cualquier otro objetivo afecta de forma directa a la seguridad nacional. Por tanto, necesita una respuesta integral y omnicomprensiva de la que deben formar parte las distintas administraciones públicas y el sector privado, para preparar una respuesta adecuada y gestionar después la vuelta a la normalidad en el plazo más corto posible. Con este objetivo, el Consejo de Seguridad Nacional ha aprobado la creación de un Comité Especializado contra el Terrorismo que tuvo su reunión constitutiva el pasado 27 de abril. En cuanto al ámbito aeroespacial, su seguridad es clave para el desarrollo y bienestar del país, ya que el flujo de personas, mercancías y servicios que por él transitan adquiere una relevancia estratégica cada vez mayor. La velocidad a la que se propagan las amenazas y los desafíos en este ámbito, el reducido tiempo de reacción disponible y su alta especialización, obligan a disponer de elementos que posibiliten un análisis permanente de la situación para poder tomar decisiones casi inmediatas. Ejemplo de ello es la eclosión de las aeronaves pilotadas remotamente, más conocidas como drones, que representan ese enorme desafío a la seguridad nacional. En este ámbito, la creación del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial, cuya reunión constitutiva se celebró el 4 de junio, permitirá abordar todas estas cuestiones de manera integral. Con ese órgano se completará la estructura del sistema de seguridad nacional respecto a los tres espacios comunes globales, ciberespacio, marítimo y aéreo y ultraterrestre. Su desarrollo favorecerá el buen uso de los espacios comunes, tercero de los objetivos generales de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Los demás órganos colegiados de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional también han continuado con su actividad regular. En concreto, el Consejo Nacional de Seguridad Marítima se ha reunido en cuatro ocasiones y ha desarrollado el Plan de Acción de Seguridad Marítima. El Comité Especializado de Inmigración ha celebrado tres reuniones, ha elaborado un plan de contingencia global frente a llegada masiva de flujos migratorios irregulares y ha establecido un cuadro de mando integral. El Comité Especializado de Seguridad Energética se ha reunido en dos ocasiones y prevé la elaboración de una nueva estrategia de seguridad energética. Y el Comité Especializado de No Proliferación se ha reunido cuatro veces desde su Constitución en septiembre de 2018 y ha elaborado el Plan Nacional de Biocustodia. En cuanto a las labores de desarrollo del planeamiento político estratégico del Consejo de Seguridad Nacional, durante este periodo se han publicado cinco nuevas estrategias nacionales de seguridad en materia de lucha contra el terrorismo, crimen organizado y delincuencia grave, protección civil, seguridad aeroespacial y ciberseguridad. Se trata de documentos que ofrecen una visión integral, tanto de los desafíos como de las respuestas para enfrentarlos. De ese modo permiten posicionar a España y definir la acción del Estado, los objetivos a alcanzar, las líneas de acción y los recursos requeridos. Además de lo reseñado, considero importante recordar la aprobación de los siguientes documentos. Los procedimientos de protección de los procesos electorales, el procedimiento de actuación contra la desinformación, que les hablaba con anterioridad, que trae causa del Plan de Acción de 2018 de la Unión Europea en la materia y que ha supuesto la creación de una comisión permanente contra la desinformación. El Plan Nacional de Biocustodia, que regula la protección física interna y externa, de las instalaciones donde se encuentran los elementos patógenos y que contempla la constitución de esta futura Comisión Nacional de Biocustodia. Y el Plan de Acción de Seguridad Marítima, que actualiza la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional de 2013 y aboga, entre otras líneas, por el establecimiento de una postura nacional en los foros internacionales de seguridad marítima en virtud del principio de unidad de acción. Concluida esta somera presentación de los principales avances del Consejo de Seguridad Nacional y sus órganos colegiados de apoyo, quiero ahora detallarles las actividades del Comité de Situación, que es el órgano clave de apoyo en la dirección político-estratégica de las situaciones de crisis. En diciembre de 2018 se reactivó el Plan de Trabajo de este Comité, que nos había reunido desde 2015, enfocado a impulsar el modelo integral de gestión de crisis y ejercicios. Desde entonces, se ha reunido en seis ocasiones, cinco días entre marzo y mayo de este año, para tratar la crisis del COVID-19. Asimismo, desde entonces, el Comité ha estado activado en dos ocasiones. La primera, en octubre de 2019, con apoyo de una célula de coordinación interministerial de seguimiento de los acontecimientos que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. En esa circunstancia, el Comité se reunió en 20 ocasiones. Entre octubre y diciembre de 2019, la segunda ocasión en la que ha estado activado ha sido en marzo de 2020, con apoyo de una célula de coordinación interministerial de seguimiento de la crisis del coronavirus, que ha celebrado 83, en este caso, videoconferencias. Una de las labores principales del Comité de Situación es impulsar el desarrollo del modelo integral de gestión de crisis, primer objetivo general establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional. Los objetivos son mejorar la coordinación interna y la coordinación entre las distintas Administraciones públicas y favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones cuando superan las competencias de un solo departamento o Administración y requieren planamiento integral y entrenamiento. Para ello, un primer paso fue la creación de la Red de Puntos de Enlace Permanente de Seguridad Nacional, encargada de compartir la información mensualmente o en las circunstancias puntuales en las que sea necesario. La Conferencia de Seguridad Nacional mensual se desarrolla por videoconferencia protegida dentro del sistema de comunicaciones de la Presidencia del Gobierno. Hasta el momento ha abordado diversos temas, la seguridad en procesos electorales, la situación en zonas de interés estratégico como el Golfo Pérsico o el Sahel, la ordenación de flujos migratorios o la situación hidrológica y meteorológica, entre otros. Se han celebrado también varias conferencias monográficas sobre la situación de seguridad en Argelia, en Venezuela o en República Democrática del Congo. Además, como ya he señalado al comienzo de la exposición inicial, la conferencia se convocó de forma extraordinaria con motivo de la epidemia del COVID-19, el 30 de enero y el 3 de febrero, antes de que se estableciese la célula de coordinación de seguimiento de la crisis. Se han realizado asimismo videoconferencias semestrales con un doble objetivo en estos dos últimos años, valorar el grado de interoperabilidad y, en especial, de los sistemas de las salas y centros de crisis existentes en los departamentos ministeriales y organismos públicos implicados, y evaluar la metodología seguida en el intercambio de información. La puesta en marcha de estas conferencias ha supuesto un hito en la conformación del Sistema de Seguridad Nacional y han servido para implementar también los mecanismos que garantizan el funcionamiento integrado de todos los organismos que lo componen. Las conferencias ayudan a agilizar el intercambio de información y permiten una detección temprana más eficaz de las situaciones de crisis y en una mejor gestión de las mismas. Otro aspecto clave en el desarrollo del modelo integral de gestión de crisis ha sido el entrenamiento y adiestramiento del sistema. En ese sentido, lamentablemente, tuvimos que posponer el ejercicio CRISEX 2020, que se llevaba preparando desde junio de 2019. Derivado de las experiencias adquiridas, nuestra intención era elaborar propuestas de desarrollo normativo para cumplir con la exigencia prevista en la disposición adicional primera de la Ley de Seguridad Nacional. Esa disposición refiere la necesidad de una regulación específica y técnica de los instrumentos de gestión de crisis en torno a varias fases diferenciadas. En este aspecto, cobra especial importancia la fase de respuesta a la crisis en la que el Sistema de Seguridad Nacional asume la dirección y coordinación de las acciones desarrolladas por todas las Administraciones públicas implicadas en la gestión de dicha emergencia. Me refiero, en particular, a la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional por el presidente del Gobierno y su gestión por el Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité de Situación. Como tercer punto de mi intervención sobre el Sistema de Seguridad Nacional, quiero referirme a la Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional, que se constituyó el 18 de diciembre de 2018 y volvió a reunirse el pasado 19 de febrero. Quisiera, en este punto, realizarles un tercer anuncio, tal y como me comprometí en mi primera comparecencia ante sus señorías, a partir del informe de seguridad anual 2019, les anuncio que los informes anuales de seguridad nacional se publicarán en todas las lenguas cooficiales del Estado, el castellano, el euskera, el catalán y el gallego. Me comprometí a hacerlo y aquí está, dicho y hecho. El informe anual de seguridad nacional ya está en castellano, en euskera, en gallego y en catalán. Este último es un asunto muy importante. Si salimos de nuestra caja, lo es desde múltiples puntos de vista, cuando, por ejemplo, abordamos el propósito de acercar la seguridad nacional a los ciudadanos y promover entre todos con independencia y nuestro pensamiento político una cultura de seguridad nacional. Podré encontrar los informes ya en la página web, desde hoy mismo del Departamento de Seguridad Nacional, pero he traído también, además, unas copias impresas para los grupos parlamentarios interesados. Para el Gobierno era prioritario materializar el compromiso refrendado en la Ley de Seguridad Nacional y dotarse de un órgano de cooperación entre el Estado, la Conferencia Sectorial, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde tratar y debatir las cuestiones referentes a la política de seguridad nacional dentro del marco de las respectivas competencias estatutarias autonómicas. En este sentido, consideramos necesario avanzar decididamente para incorporar a las comunidades autónomas en el diseño y planificación de la política de seguridad nacional. Y con este fin, tal y como detalla el reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial, que fue adoptado en su sesión constitutiva, es capital adopción de procedimientos técnicos que aseguren el intercambio óptimo de información. Es imprescindible también la participación de las comunidades en los desarrollos normativos y estratégicos sobre seguridad nacional. Por supuesto, algo que ya está contemplado en la Conferencia Sectorial. Es imprescindible que así sea para que los desarrollos normativos y estratégicos sean sostenibles, legítimos y eficaces. Para conseguirlo –y esta es otra novedad relevante que quisiera destacarles–, la expansión progresiva de la red interministerial de comunicaciones seguras prevé la integración en ella también de las comunidades autónomas. Deben saber que la Conferencia Sectorial, en el breve tiempo transcurrido desde su Constitución, ha tenido ya la ocasión de pronunciarse positiva y constructivamente sobre varios instrumentos de planeamiento político estratégico que han sido remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Y yo quiero dar las gracias por las contribuciones, las iniciativas, las propuestas y los proyectos que han ido planteando y cuyos comentarios hemos ido recibiendo. Ya estamos trabajando en materia de seguridad nacional con las comunidades autónomas. Me refiero, por ejemplo, al Plan Nacional de Biocustodia, el Plan de Contingencia Global frente a llegadas masivas de flujos migratorios irregulares y las estrategias de seguridad aeroespacial o de ciberseguridad. Ya estamos construyendo un camino de unidos en materia de seguridad nacional, pero nos introducía un concepto que consideramos fundamental, la importancia técnica en los tiempos en los que vivimos de las comunicaciones, de la implantación de un sistema de comunicaciones seguras de voz, vídeo y datos, cuya finalidad es la protección de la confidencialidad de la información compartida. Se trata de un aspecto clave de la integración dentro de la Administración, en concreto entre la Administración central y las comunidades autónomas. Tras el cambio político, se realizó un análisis de la Red de Comunicaciones Especiales de Presidencia del Gobierno, la conocida como Maya B, Maya Bravo, de Comunicaciones Seguras. Decidimos elaborar un plan de progresiva ampliación de comunicaciones seguras, extendiéndola tanto telefónicamente para todos los ministerios como para el uso de videoconferencias y transmisión de datos. En 2020 se han instalado 19 videoteléfonos seguros, es decir, videoteléfono y cifrador de la Maya Bravo al presidente del Gobierno, a 12 ministros y en seis salas de crisis de ministerios. Quiero anunciarles, señorías, que una vez que hemos cubierto las necesidades más urgentes e importantes del Gobierno de España, les comunico que ampliaremos el sistema de comunicaciones especiales, o Maya Bravo, a los presidentes de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo haremos para poder garantizar la confidencialidad de la información que se comparte a través de una comunicación segura entre el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y también los de Ceuta y Melilla. Deben saber que el inicio de las mejoras en las comunicaciones especiales que abordamos al llegar al Gobierno ha permitido, por ejemplo, la realización de los consejos de ministros, las comisiones delegadas de Gobierno y videoconferencias del Sistema de Seguridad Nacional por videoconferencia con todas las garantías de seguridad. Entre marzo y junio se han celebrado 20 consejos de ministros y 10 reuniones de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos a través de la Maya Bravo. Con este último apunte, concluyo mi exposición de balance sobre el desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional. Considero en síntesis que se trata de un balance constructivo de numerosas actuaciones para la integración progresiva de las distintas administraciones públicas en el Sistema de Seguridad Nacional, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. Esas actuaciones nos están permitiendo disponer de instrumentos y procedimientos que ayuden a elevar los umbrales de seguridad de los ciudadanos de manera anticipatoria y seguir ampliando los márgenes cooperativos en materia de gestión de crisis. Con todo, me gustaría subrayar que España dispone de buenas capacidades organizativas y materiales para hacer frente a los retos que se plantean, pero es imprescindible coordinarlos para detectar lagunas allí donde existan y actualizarlas a la luz de los nuevos desafíos, asegurando que el país esté en posición de afrontar la crisis que afecta a la seguridad nacional. Pero para todo ello resulta estratégico la importancia de promover una cultura de seguridad nacional. Señorías, les informo que en 2019 iniciamos los trabajos para desarrollar el primer plan integral de cultura de seguridad nacional de nuestro país, dando así cumplimiento también al compromiso recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Hemos estructurado el trabajo en tres fases. En la primera fase, sobre un primer proyecto elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se ha formalizado un grupo de trabajo interministerial, con representación de la mayoría de los ministerios, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Defensa, Hacienda, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Educación y Formación Profesional, Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo, Agricultura, Pesca y Alimentación o Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Está previsto abrirlo, por supuesto, al resto de ministerios en la siguiente ronda de comentarios y aportaciones a este plan, así como enviarlo a través de la conferencia sectorial a toda la Administración Autonómica. En una segunda fase, quisiera anunciarles, con un primer borrador ya finalizado y con la incorporación de los comentarios de todos los ministerios, trabajar conjuntamente este primer plan integral de cultura de seguridad nacional con sus señorías en nuestra comisión, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. En esta fase podríamos incorporar, por lo tanto, al conjunto de los partidos políticos y también a representantes y expertos de la sociedad civil y fundamental a los medios de comunicación. En una tercera fase, ya con el consenso de todas sus señorías, el Gobierno de España aprobaría con las aportaciones, iniciativas, proyectos, propuestas de todos, el primer plan integral de cultura de seguridad nacional. Mientras elaboramos el primer borrador, desde el Departamento de Seguridad Nacional, conscientes de la importancia estratégica de la necesidad de arraigo de una cultura de seguridad nacional en nuestro país, iniciamos, tras el cambio político, una creciente labor pedagógica en torno a promover esta cultura. Les detallo tan solo algunos aspectos de interés. En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional elaboró, por ejemplo, tres publicaciones colectivas. El fenómeno migratorio en España, reflexiones desde el ámbito de la seguridad nacional, Mujer, paz y seguridad por una agenda eficaz y sostenida, la Agenda 2030 y los ODS, Nueva arquitectura para la seguridad. Se han promovido también más de 150 conferencias y participaciones en seminarios para difundir el Sistema de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 de nuestros predecesores o el escenario estratégico mundial, sus amenazas y riesgos. La colaboración con el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha materializado hasta la fecha, como algunos de sus señorías me consta que conocen, tres publicaciones, la Cultura de Seguridad y Defensa, un proyecto puesto en marcha en 2011, Cultura de Seguridad y Defensa, Fundamentos y Perspectiva de Mejora en 2015 y Presente y Futuro de la Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea en 2018, además de numerosos análisis publicados en distintos foros y revistas. Las primeras publicaciones promovidas desde el Instituto por el actual director del Departamento de Seguridad Nacional fueron cuando era el máximo responsable del Instituto y la última en el ejercicio 2018 desde su desempeño de la función actual. Quisiéramos destacarlas también el incremento de la actividad digital del Departamento de Seguridad Nacional, tanto en su página web como en sus redes sociales. En la página web, además de la actualización diaria de contenidos, nuevos enlaces y difusión de la legislación sobre el sistema de seguridad nacional, se procede a la publicación diaria de prensa internacional y de alertas, preparación y publicación continua de infografías y vídeos propios sobre todas las temáticas en los quince ámbitos actuales de la seguridad nacional. Y respecto a las redes sociales, desde su apertura en 2016, la cuenta de Twitter del Departamento de Seguridad Nacional ya alcanza los 26.400 seguidores, 4.300 en LinkedIn y en los dos últimos años se han creado las cuentas en Instagram en el 2018 y de YouTube en 2020, que se van consolidando en el mundo de las redes sociales, una herramienta fundamental, como todos ustedes saben, para nuestro compromiso con ese arraigo, con esa difusión de la cultura de seguridad nacional. Necesitamos, en cualquier caso, un impulso definitivo para ampliar la cultura de seguridad nacional entre todos los españoles y ese primer plan integral de cultura de seguridad nacional consideramos que debería ser fruto de todos. En resumen, los próximos pasos son, señorías, una nueva estrategia de seguridad nacional 2020 que entraría en vigor en el año 2021 con el consenso de todos. Para ello, les emplazamos a una reunión en el Palacio de la Moncloa este mismo mes de julio. Aprobaremos, en segundo lugar, en Consejo de Ministros una ley de contribución de recursos al sistema de seguridad nacional con la que querríamos contar con las propuestas de esta comisión. En tercer lugar, desde el informe anual de seguridad nacional del año 2019 de nuestro Estado, además de en castellano también, como me comprometí, se habla en euskera, catalán y gallego, en todas las lenguas oficiales. En cuarto lugar, extenderemos la maya Bravo de comunicaciones especiales, tal y como expusimos en las anteriores conferencias sectoriales, comunicaciones especiales y seguras al conjunto de los presidentes autonómicos y ciudades autónomas. Y, en quinto lugar, promoveremos por consenso y junto a la sociedad civil y los medios de comunicación de ese primer plan integral de seguridad nacional. He querido ser lo más ejecutivo e instructivo posible en esta exposición inicial. Perdonen la extensión del tiempo, pero era importante actualizar de una manera integral todos y cada uno de los ámbitos de la seguridad nacional. Hasta aquí, en cualquier caso, la carta de navegación y los próximos pasos. Señorías, no sabemos dónde surgirá el próximo desafío o amenaza, pero lo que sí sabemos es que el camino se fundamenta en dos pilares. El primero de ellos es proteger y el segundo de ellos es avanzar. Proteger a través de un enfoque a largo plazo para garantizar la seguridad y la estabilidad. Avanzar desde la confianza de que ha llegado el momento de realizar una gran transformación en nuestro país y de elevar el debate público en nuestro país. Desde el ámbito de la seguridad nacional, se ha contribuido siempre a coordinar, centralizar la información y transmitir el conocimiento de manera segura y se ha buscado desarrollarlo profesionalmente con acciones concretas y efectivas. En este sentido, por ejemplo, se han logrado avances muy importantes en materia de ciberseguridad. Por eso debemos seguir trabajando en esta línea, para cimentar logros y avanzar en el arraigo de la seguridad nacional como una política de Estado. El consenso y la amplia participación de las Administraciones implicadas debe ayudarnos a trascender Administraciones. Señorías, concluyo aquí con una última reflexión. La seguridad nacional va en interés de todos y es requisito indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades con total garantía y tranquilidad. Pero la seguridad, igual que la libertad, requiere de una implicación activa de la ciudadanía. Se trata con nuestro ejercicio de representación pública de poner a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas información relevante para que puedan articular un juicio informado y crítico sobre cómo la situación de seguridad les concierne. Se trata también de que los españoles puedan reconocer y comprometerse, como en tantas otras cosas en la vida, a nivel individual y como sociedad, con su propia seguridad, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en un ejercicio de corresponsabilidad. Sabemos que una sociedad con un alto nivel de conocimiento sobre los desafíos a los que se enfrenta es una sociedad mejor protegida, más unida y solidaria. La seguridad es siempre una inversión con retorno social, una inversión que nos compete a todos y que nos hará más fuertes y mejor preparados para enfrentar los desafíos que siempre están por venir. Señor presidente, termino aquí mi exposición y me someto a las preguntas de sus señorías. Para mí, como siempre, será un honor responder a sus preguntas o mis respuestas, con paso corto cuando proceda y mirada larga siempre que quieran. Esquerricasco, muchas gracias.